...de esa localidad asegura que tampoco estará finalizado. En otros temas importantes, otra vuelta a página les parece para encontrarnos esta noticia. Este es un tema importante porque recibe millonaria transferencia mientras la población se aprestaba para el descanso de Semana Santa. Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda recibirían una asignación de mil millones que según el acuerdo gubernativo es utilizado para varios destinos justo antes de Semana Santa y esto está generando por supuesto controversia y las repercusiones dentro del Congreso de la República. Redes sociales evidencian campaña anticipada. TSE recibe 3.500 denuncias digitales. Magistrados recuerdan que advirtieron de no promocionar a personas. Durante Semana Santa, usuarios de las redes sociales dedicaron parte de su descanso a señalar lo que a su criterio es campaña electoral anticipada ante actividades efectuadas por partidos políticos. La Inspectoría General del Tribunal Supremo Electoral recibió 3.500 denuncias digitales. Ahí vemos algunas de esas fotografías que llegaron a manos de esta comisión. Una de ellas dice, Sinibaldi, trabajo no promesas. Así es entonces parte de la campaña anticipada que dicen algunos se vivía durante la Semana Santa. Bueno, parte de lo que nos trae Prensa Libra vamos al mundo del espectáculo. Alejandro tiene cosas importantes para compartir con nosotros. Ya se vienen los títulos de las noticias, así que no se los pierda. Daniel Craig, el intérprete del famoso espía británico James Bond, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de su rodilla. Le cuento por qué en un instante nada más. Así también, fíjese usted que van a multar en Italia a quien se le acerque a George Clooney, el alcalde de un pueblo de ese país, emitió una orden para proteger la privacidad del actor. 6 con 3. Seguimos. Gracias, Alejandro. Títulos que tendremos en los espectáculos, pero vamos con las noticias de esta mañana. Exactamente, nuestros titulares a continuación. Noticias que destacamos en esta jornada. Un oficial de la Policía Nacional Civil de Chichicasterango, en Quiché, está siendo investigado por la supuesta violación de una subalterna, quien chantajeó para obtener de ella favores sexuales. Un tribunal dictaba medidas de seguridad a favor del agente y le ordenó al acusado retirarse de la subestación de manera inmediata. La Inspectoría General ha abierto un expediente disciplinario para recabar la información y pruebas que sustenten la denuncia de violación. En lo que va del año, han recibido cuatro denuncias por los mismos señalamientos, tres de ellas originadas en la ciudad capital. Creo que el gobierno guatemalteco apoyaba a la empresa Tarsic, de origen israelí, en la administración de un líquido para limpiar el agua. Ahora presenta una denuncia en su contra, por medio del Ministerio de Ambiente, supuestamente por no presentar el estudio de impacto ambiental. Se terminó el mes de marzo y el gobierno aún desconoce si dará prórroga al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ahora esperan informe de la Comisión Evaluadora, que tendrá todo el mes de abril para realizar este estudio. Tres diputados son víctimas de la delincuencia que opera en la zona 1 de la capital. Sus oficinas fueron allanadas en pleno descanso y Semana Santa. Analizan presentar la denuncia debido a que no fue sustraído nada de sus oficinas. ¿Qué estaban buscando? Se preguntan muchos. Tres diputados son víctimas de la delincuencia que opera en la zona 1 de la capital. Sus oficinas fueron allanadas. Eso y más, en las cortes del país aún están pendientes de resolverse tres solicitudes de antejuicio contra tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Una denuncia en el Ministerio Público, lo que distrae a los árbitros electorales. Cansado de propaganda anticipada, los ciudadanos se han quejado y denunciado a través de Internet. La masiva campaña anticipada que se registró en Semana Santa ahora es el Tribunal Supremo Electoral, quien prepara un informe para conocer si habrá sanciones o no por esta práctica. Vamos a las noticias internacionales en Kenia. Sigue el luto tras la masacre de 148 estudiantes de la Universidad de Gariza. Habitantes de Nairobi donan sangre para los cientos de supervivientes, mientras los turistas deciden abandonar el país. En otros temas, al menos 50 personas murieron en las últimas 24 horas en combates entre los rebeldes chiítas y las fuerzas leales al presidente Yemení de Adén. Preocupa a Naciones Unidas la muerte de más de 75 niños en el fuego cruzado. Las noticias esta mañana. Pregunta del día que está apareciendo para que las redes sociales puedan activarse. Ahí está en pantalla. ¿Qué opinas de la campaña electoral que muchos dicen realizaron figuras políticas en época de Semana Santa? ¿Qué opina de esto? Déjenos saber. Por favor, comparta con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos aquí para crear un foro y también escuchar sus opiniones. Bueno, gracias por estar con nosotros. Empezamos con el repaso informativo. Iniciamos con una noticia que ha generado diversas reacciones en Chichicastenango, Quiché. Una mujer policía denunciaba al oficial Jorge Israel Gramajo Rodríguez, a cargo de la subestación de esa localidad. En apariencia, él la habría obligado a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, afirmando que si ella no accedía a eso, el acusado tendría los suficientes argumentos para poner una denuncia en su contra. Conocemos más de este caso. La agente manifestó en su denuncia que el oficial le pidió su boleto de ornato para un trámite administrativo, pero ella no tenía dinero para comprarlo y presentó un documento anterior, pero con numeración alterada. El oficial se dio cuenta y la obligó a tener relaciones en contra de su voluntad, chantajeándola con que la iba a denunciar. Esto sucedió desde el 4 de marzo del presente año. El gobernador departamental manifestó que esperaría una investigación en toda la subestación de la Policía Nacional Civil de Chichicastenango. A la inspectoría de la Policía Nacional, ellos se van a hacer cargo del tema, van a investigar y van a sancionar a la persona que resulta responsable de estos hechos. Un tribunal dictó medidas de seguridad a favor de la agente y le ordenó al oficial Jorge Israel Gramajo Rodríguez retirarse de la subestación. Al consultarle al comisario departamental sobre la acusación, molesto manifestó que ese no era problema y que la acusación era falsa, a pesar de que ya existe una denuncia en el Ministerio Público. Eso no es trascendencia ni nada, no son cuestiones de problema, son cosas internas. Todo eso es falso porque no tiene nada que ver ni son maridos ni mujeres ni nada. Es cuestión muy ajena laboral ahí, pero eso no es problema. Bueno, y tras conocerse esta denuncia, en la capital, la Inspectoría de la Policía Nacional Civil nombró un equipo que tendrá dos meses para recopilar la evidencia en contra del acusado. Resalta que en lo que va del año se reportan cuatro casos similares, tres de ellos en la capital y este último reportado en Chichic. Luego de la denuncia de violación interpuesta por una oficial de policía en contra del inspector Jorge Israel Gramajo Rodríguez, la Inspectoría General ha abierto un expediente disciplinario para recabar toda la información y pruebas que sustenten la denuncia de la víctima. De parte de elementos de la Inspectoría General, se nombra el equipo, se le da el seguimiento correspondiente, se pone a disposición del jefe de la comisaría 71 del Quiché, en la cual el jefe de la comisaría 71 del Quiché viene él y lo deja como oficial de servicio para tener, como se llama lo que es, al jefe, al inspector de la Policía Nacional Civil como oficial de servicio en el interior de la comisaría. Según Toom, Inspector General indica que de verificarse los delitos por los cuales se denunció, se le daría persecución penal al jefe de la comisaría de Chichicastenango, pero para ello se tienen dos meses a partir de la fecha que se interpuso la denuncia para verificar o descartar la acusación. El Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional Civil, que por jurisdicción le corresponde lo que es al Tribunal de Quichaltenango, en la cual viene él y ya oral y público, se juega lo que es ya la conducta del elemento de acuerdo a la conducta que él haya cometido. En lo que va del año, la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil ha recibido tres denuncias, solo en la ciudad capital, con los mismos señalamientos en contra de un oficial primero, un inspector y un subinspector, las cuales están bajo investigación. Bueno, y en otra información, tras suspenderse la adjudicación millonaria por la supuesta limpieza que realizaría la empresa Tarsig a las aguas del lago de Amatitlán y que tras el rechazo generalizado fue suspendida por el gobierno, ahora resulta que el Ministerio de Ambiente está realizando un procedimiento administrativo en contra de esta empresa israelí, a la cual apoyaba, y mucho, para la supuesta limpieza. Vamos a conocer cuál es el motivo de esta denuncia. La ministra de Ambiente, Michelle Martínez, indicó que se tiene un procedimiento contra la empresa. Lo que les queremos comentar es que las instrucciones que dio la señora vicepresidenta se van a cumplir. El Ministerio de Ambiente tiene un procedimiento abierto contra la empresa por no haber presentado el estudio de impacto ambiental, y esperamos que en la comisión todas las personas que se han pronunciado participen proactivamente, positivamente, y que den una solución a la problemática de contaminación hídrica. No hubo más detalles sobre lo dicho, por lo que el presidente indicó que solo el Ministerio de Ambiente conoce el proceso. Los procesos que sigue el Ministerio de Medio Ambiente son procesos internos, que ellos saben cómo seguirlos, y saben, si ya les dijo que no habían cumplido con todos los datos, bueno, ella sabrá qué es lo que tiene que hacer. Pero esa es información que la ministra, me imagino, se las tuvo que haber proporcionado y se las tuvo que haber dado. El procedimiento es administrativo, lo que permite que la empresa pueda solventar su situación. Además, se lo acredita a AMSA por haber realizado el contrato. Por este caso, el Centro de Acción Legal y Ambiental Calas solicitó un antejuicio contra la vicepresidenta Roxana Valdetti por apoyar el proyecto de la limpieza del lago, y que carece de estudio de impacto ambiental. La ministra de Ambiente tampoco se libró de esa acción legal. Ahora se conformará una comisión para determinar el procedimiento, así también recibirán propuestas, y la convocatoria será abierta. Y en otro tema, pese a que marzo era el plazo en el que el presidente Otto Pérez Molina daba una comisión para que evaluara el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y que de acuerdo a este resultado, se tomara ya una decisión sobre su continuidad en el país. Bueno, llega abril, y la comisión aún no ha terminado su labor. El plazo para esperar el informe y tomar una decisión va a marcar, dicen, un cuarto mes de este año, todo el mes de abril. Vamos a escuchar las declaraciones que da el mandatario. Todavía no tengo el reporte, la comisión no ha terminado, están haciendo, entiendo yo, un estudio a profundidad, y esto les ha llevado tiempo, porque no pueden dedicar todo su tiempo únicamente a hacer esto, esto es un tiempo extra. El ministro me informó que incluso el día martes o miércoles santo estuvieron trabajando por una reunión de más de seis horas, pero no han tenido todavía finalizado el estudio que ellos están haciendo. Bueno, y tal como sucedió con muchos guatemaltecos que al regresar a sus viviendas tras un descanso, el de Semana Santa encontraron sus casas allanadas por delincuentes, robadas directamente. Lo mismo le pasó a tres diputados del Congreso de la República. Sufrieron ese trago amargo cuando llegaron la mañana este lunes y se dieron cuenta que habían sido víctimas de la delincuencia que reina en el país. El hecho ocurrió en el edificio Morales, que está ubicado en la séptima avenida de la zona 1. Tres oficinas fueron forzadas en su ingreso. En el lugar se encontró una escalera y herramientas que habrían sido utilizadas para entrar a los lugares de trabajo de los diputados, Joaquín Bracamonte y Regina Humán del Partido Patriota y el tercero, que es Marvin Orellana del Partido Libertad Democrática Renovada Líder. Diputados ahora están analizando denunciar en conjunto el incidente a pesar de considerar que no se produjo el robo de ningún artículo porque entraron a este lugar. Lo que sí es evidente es que falló la seguridad de este edificio, el edificio Morales. Bueno, vecinos de una colonia en la zona 7 amanecen sin medicamentos y con una mala atención médica. Así lo están denunciando los vecinos de la colonia El Amparo. Específicamente, dicen, el centro de salud con atención materno-infantil carece de los insumos necesarios. Los pacientes afirman que desde hace varios años no cuentan con los insumos suficientes ni con el servicio de laboratorio por lo que reclamaron al Ministerio de Salud y dicen y piden reactivar el servicio con carteles en mano. Los denunciantes afirmaron que van a continuar con las medidas de hecho hasta que se les brinde una mejor atención. Vamos a escuchar a las pacientes afectadas que ayer daban su testimonio a las cámaras de Noticiero Guatevisión. Teniendo una clínica nosotros donde nos puedan atender supuestamente la emergencia no están atendiendo como deben. Las personas vienen cortadas y no hay hilo de suturación para suturar a las personas que vienen cortadas o necesitan puntos. No hay medicamentos. Nosotros lo que necesitamos es de que esté funcionando el laboratorio como se debe porque hay muchos enfermos con diabetes y muchas enfermedades más y no es posible que no tienen para irse a hacer el examen de laboratorio y si no hay un control como debe de ser se está arriesgando con la vida de seres humanos no de animales. Un ejemplo lo tenemos acá con la señora en la mañana tuvo que irse a hacer el examen a la calle y no es posible que teniendo el laboratorio aquí que no se pueda realizar un examen de sangre. Bueno, es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana y empezamos ya el recorrido por los departamentos. Exactamente, nos vamos con Lorraine para que nos cuente qué está ocurriendo. Adelante. Buenos días, Lorraine.